¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con información de lo que está pasando en el mundo. Se reportan más ataques entre Líbano e Israel, o Israel también, bueno, básicamente Hezbollah, que ha continuado con los disparos hacia territorio israelí, y bueno, obviamente la contraofensiva israelí que ha sido constante. Un tema en el que la escalada, aseguran, podría aproximar a un conflicto, a una guerra entre estos dos países. También la imagen que se muestra ahora mismo del primer ministro sueco, Ulrike Kristersson, donde entregaron los documentos sobre la adhesión de su país a la OTAN por parte del secretario de Estado, Antony Blinken. También otra de las imágenes, pues, impactantes es ver este pez. Vean ustedes, o sea, está totalmente seco, o sea, lo que es una especie como de, pues sí, como una especie de invernación, una cosa así muy rara, muy interesante. Está seco, le pone apenas poquita agua y empieza inmediatamente a cobrar vida. Es, es alucinante cómo es la naturaleza, la verdad. También vean ustedes esta especie de impresora en la que, pues, puede, puede imprimir en cualquier lugar donde tú le digas, no has de cuenta que tú la oprimes como si estuvieras disparando y automáticamente registra esto en papel o en diferentes tipos de materiales. Esto, lo que tú hayas escrito, digamos, es una forma muy rápida de hacer un texto, este, pues, vamos, dentro de un papel, pero también incluso en otros tipos de materiales. Un invento bastante interesante. Pero bueno, vamos a lo que está pasando en el mundo y es que hay una alerta por un extraño brote. Esto se está dando en Europa. Vamos a los detalles de lo que se sabe de este brote y, bueno, por qué es importante este tema, ¿no? Este asunto y otros asuntos también internacionales que llaman la atención. El día de hoy tenemos que empezar con un brote de algo llamado citacosis. Esto, pues, también le llaman la gripe del loro, no del loro, del loro, y ya causó cinco personas que han perdido la vida por neumonía. Se transmite a los humanos por vías respiratorias y es causado por una bacteria que infecta en aves como cotorras, papagayos, canarios, jilgueros, palomas, entre otras aves domésticas o muy cercanas al ser humano. Y según la OMS, OMS hasta el momento dice que esta situación sigue siendo todavía de bajo riesgo. Pero se advierte esta situación ya que desde inicios de este 2024 ya cinco personas han perdido la vida por este brote que se ha dado en algunos puntos europeos. La enfermedad denominada citocosis tiene una vinculación con estos aves, ¿no? Llama la atención que se transmite a través de animales, a través de, pues, la cercanía que se tienen con este tipo de aves. Según informa la OMS, estas personas habrían perdido la vida en Dinamarca, en Países Bajos, y ha habido decenas de personas hospitalizadas en Austria, Alemania y Suecia. Las entidades sanitarias están indicando que aunque es un riesgo bajo, evidentemente las personas que tienen este tipo de aves, pues, tienen un riesgo mayor de transmisión de este tipo de infección. Esto insiste en ellos por la inhalación de partículas en las plumas y las heces secas de estas aves. Piden mucha higiene, mucho cuidado ante esta situación. Esta bacteria a menudo infecta a las aves. Las infecciones pasan después a los humanos, principalmente a través del contacto con las secreciones de las aves infectadas, según lo que reporta desde Europa, lo que se reporta desde Europa. Así que, bueno, atentos con este tema. No se considera un brote, un tema de contagio peligroso y nada, pero sí un tema específico para la cercanía con este tipo de aves y que atentos con eso. Y lo que llama la atención es que, bueno, tenía mucho tiempo de que no tuvieran brotes donde hubiera hospitalizaciones y esa es la parte preocupante. ¿Por qué se están hospitalizando? Un tema que aunque dicen que no hay mucho riesgo, se está investigando para ver por qué, qué situación han tenido estas personas para que lleguen a los hospitales o incluso pues algunas de ellas que hayan perdido la vida. Otro asunto también interesante es lo que está pasando allá en Ucrania y es que se advierte ya una contraofensiva. No va a ser inmediatamente, pero ya un alto mando aseguró que Ucrania está preparando su contraofensiva y esta será este mismo 2024 en el que aseguran van a recuperar a los territorios invadidos por Rusia. Bueno, vamos al detalle que dice el ejército ucraniano, pero aseguran que en este momento están en un proceso de estabilización de la situación en el campo de batalla, sobre todo por la falta de recursos que han tenido en algunos puntos. Las fuerzas ucranianas experimentaron un revés en estos últimos meses, sobre todo en la ciudad oriental de Advinca, que cayó en manos rusas a principios del mes del mes pasado, no? El mes de febrero. Las tropas ucranianas se vieron obligadas a abandonar varios asentamientos vecinos de la ciudad Advinca también porque, bueno, pues los rusos han estado avanzando con una estrategia que le llaman Ola Humana o por lo menos así la han puesto en Occidente. No, la estrategia Ola Humana significa pues muchos soldados a pie tratando de avanzar en ciertos puntos. Aseguran que ya están estabilizando la situación según lo que comenta Alexander Repavliuk, que es este pues el nombrado comandante de la Fuerza Terrestre durante la reciente reorganización militar. Asegura que están haciendo todo lo posible para primero estabilizar la zona y preparar las tropas para acciones activas y tomar la iniciativa en los próximos meses. Pero asegura que el objetivo es primero estabilizar y evitar el menos, o sea, vamos a tratar de tener el menor daño posible. También dice que este 2024 habrán una contraofensiva en donde dicen pues buscarán recuperar lo perdido. Tenemos éxito en la situación de estabilización y también en que los rusos ya no han podido avanzar. Aseguran que los muchachos están resistiendo, los soldados ucranianos están resistiendo y no permitiendo que avancen más. Creo que estabilizaremos la situación en breve y haremos todo lo posible por preparar a las tropas para acciones más activas y entonces tomar la iniciativa, dice este comandante de las Fuerzas Conjuntas, Alexander Pavlulik, es este personaje, uno de los de los que entraron, de los nuevos que entraron en la reorganización militar que se hizo recientemente en aquella región del mundo. Dice el enemigo atacó la infraestructura portuaria de la ciudad. Hay cinco personas sin vidas. El número de heridos se está aclarando. Según reporta hasta el momento, no se han dado más detalles ni de cómo será la estrategia, obviamente, ni de cuándo va a empezar. Solamente dicen que este año será pues esta contraofensiva. Veremos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, vámonos a otra información. Bueno, cambiando de tema, aquí tenemos imágenes, ahí está. Vamos a un tema bien interesante en el que aseguran que en el Mediterráneo ya solo tienen tres estaciones. El Observatorio Europeo de la Sequía confirma que el invierno está muriendo. O sea que ya no solamente hay tres estaciones al año, ¿verdad? Que sería otoño, primavera y verano, que básicamente en algunas partes del planeta el invierno está desapareciendo. Casi es inexistente el invierno para muchas partes del mundo. Y esto habla de una zona en específico que han notado esta situación. Estamos hablando del Mediterráneo, ¿no? Vamos a esa zona del mundo en la que dicen, bueno, pues el invierno está perdiendo, ahora sí que la guerra, ¿no? Miren, según lo que reporta, el Mediterráneo ya solamente tendría tres estaciones. Según el Observatorio de Meteorología, la sequía confirma que el invierno está muriendo. Específicamente se van hacia estos puntos, hacia estos puntos, pero me ha dicho tanta, tanta cosa que hay que poner esto. Ahí está. Hacia esta zona, ¿no? Toda esta zona del Mediterráneo. Las lluvias han sido mínimas hacia, por ejemplo, Palma de Mallorca, ¿no? Por ejemplo, hacia toda esta zona, ¿no? Toda esta región. La humedad ha sido muy mínima. Las medidas, dice, se deben de analizar de manera, pues, urgente. Dice, seguimos analizando la información, pero en los últimos inviernos se ha podido observar que el invierno está casi por morir. Esto en el observatorio, dicho por el Observatorio Global de la Sequía de la Comisión Europea, en la que ha puesto, pues, en esta situación una teoría, ¿no? La teoría de que el invierno estaría desapareciendo en algunas partes del mundo. No es algo que no supiéramos, dice, es algo que hemos visto durante años. Es algo que se está observando cada vez más, y es que ha disminuido las características del invierno. En esa zona eran humedad, eran lluvias, y esto se está perdiendo. Dice, perder una estación. Llevamos años hablando de que deberíamos de empezar a replantearnos el uso de las estaciones cuando en los veranos se vuelven larguísimos, ¿sí? Y luego pasamos a la primavera, de la primavera corta, y luego pasamos inmediatamente a un verano con temperaturas extremas. Sufrimos otoños secos y los inviernos simplemente se dan a la fuga, dice. Hablar de cuatro estaciones pierde sentido. Ya no solo es una cuestión meramente simbólica, sino es una cuestión climática, una cuestión en la que hay que observar cómo se está comportando el medio ambiente y determinar, pues, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y si esto va a continuar así, pues tal vez ya no se debería hablar de las cuatro estaciones, sino se debería hablar de solamente tres estaciones. Y tres estaciones con características muy distintas, ¿no? Un verano larguísimo, una primavera muy corta, un otoño muy seco, ¿verdad? Y corto también. Bueno, dice, perder el invierno supone perder la temporada de recuperación vegetativa. Es decir, supone empezar una temporada de verano como si hubiera precedida por otra temporada de verano, ¿verdad? Un tema, pues, alucinante, dice. Pues bueno, ahí les dejo ese asunto. Más adelante tendremos, por cierto, un reporte muy interesante sobre el tema climático en otros asuntos, pero vámonos a otra información importante, interesante lo que dice esta comisión allá en Europa encargada, pues, de revisar este tipo de temas. Yo lo siento desde hace años acá en México, por lo menos acá en el noreste, el invierno es cortísimo. O sea, es este, pues hasta te emocionas cuando hace frío, dices, oye, qué padre, qué padre que haga frío, qué padre ponerme la chamarra, porque tú sabes que van a ser unos cuantos días, una semana máximo, máximo dos y se acabó. Ya no te puedes poner una chamarra o traes una chamarra así ligera porque en la mañana está fresco, pero durante el día está el calor con ganas, ¿no? Entonces, este, y en otra región, bueno, o sea, cómo ha estado, porque sigue siendo invierno en teoría, pero cómo han estado las temperaturas en el centro del país, ¿no? O sea, muy cálidos también. Pero bueno, vámonos a otra información interesante.